Lili Tellez sigue diciendo que va a meter a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador si llega a ser presidenta. Si esas son las promesas de campaña, no, pues chingona la oposición. Échalo, David. Lili, ha sido un discurso lapidario, fuerte, certero. ¿Cómo te sientes? Yo muy contenta de estar aquí en Unidos porque Unidos es como vamos a lograr echar a Morena y todos coincidimos, en realidad aquí todos coincidimos en que es necesario, urgente, un gobierno de coalición. Pero como lo dije al final, es una alianza, una campaña electoral en coalición que no se deshaga el siguiente día de la elección, sino que se concreta en un gobierno de verdad de coalición y que ya no sean optativos, sino que sea un deber. La nueva forma de gobierno de México. Oye, Lili, dime una cosa. ¿Qué sería lo primero en ese escenario donde Lili Tellez fuera la primera presidenta de México? ¿Qué sería lo primero que Lili Tellez haría? He comentado en varias ocasiones que yo sueño con acotar la presidencia de México. Tiene demasiado poder y la mejor forma de acotarla es con un gobierno de coalición. Tenemos que modernizar al país empezando por modernizar al gobierno. El país no puede depender de un hombre nada más, no puede ser más el gobierno de un solo hombre. Así que lo primero que voy a hacer a través de un gobierno de coalición será acotar la hiperpresidencia mexicana. Se le puede ganar a Morena, por supuesto que se le puede ganar tan se le puede ganar que el presidente acaba de robarse al INE, acaba de tomar al INE en sus manos para poder fraguar el fraude que viene. Quien quedó al INE, quien quedó al frente del INE, es una fundadora, una de las fundadoras de Morena, y esa es la razón por la que yo comento en todas partes. Está asustado el presidente, está asustado Morena, por eso están dando este manotazo autocrático, que no es nada más que una trampa haberse robado al INE. No se quieren robar el voto, pero somos más los mexicanos que estamos hartos de la violencia, de la pobreza, de la enfermedad y la muerte que ha traído Morena. Te ves como presidenta. Por supuesto, me veo como presidenta y como presidente de México. Pues ahí están las declaraciones de Lili Tellez nada más para darle contexto y escuchar la opinión del que...